Bueno, entonces podemos ir empezando en 3, 2, 1, ahora. Transmitiendo. Dale, buen día a todos los presentes, acá estamos nuevamente en una presentación de defensa del trabajo final. 3, 2, 1, ahora. Trabajo final de la Tecnicatura Universitaria Guardaparques, del estudiante Rodrigo Orlando Rodríguez, en el cual va a presentar el trabajo. Quiero agradecer en este momento a los evaluadores, al ingeniero forestal Marcos Radins, que es profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Tecnicatura Universitaria Guardaparques, al profesor Fernando Abier, que es también profesor de la Facultad, docente, y a Valeria también, que es miembro también de la Cátedra de Trabajo Final de la Tecnicatura Universitaria Guardaparques. Así que bueno, en este momento, Rodrigo, ¿puedes comenzar a hacer tu presentación? ¿Estás muteado? Perdón. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, primero que nada, quiero dar la bienvenida a todos y que tengan muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Orlando Rodríguez. Estoy presentando mi trabajo final de pasantía para la obtención del título de Técnico Universitario Guardaparques. Mi trabajo se tituló Evaluación y Propuesta de Conducción de la Restauración Natural de la Vegetación Nativa bajo un Rosel de Exóticas en un sector del Parque Provincial Uruguay. Mi orientadora fue la Técnico Universitario Guardaparques Clara Aurora González y mi coorientadora la Ingeniera Forestal Magíster en Silvicultura y Manejo de Bosque Nativo Norma Vera. Bueno, a modo de introducción, para que nos ubiquemos un poco en el mapa, estamos en la República Argentina, en la provincia de Misiones, más exactamente en el norte de la provincia, se encuentra el Parque Provincial Uruguay, que es el parque provincial más extenso de la provincia, albergando, conservando, perdón, un aproximado de 84.000 hectáreas de selva paranaense. En el puntito que se ve la palta, que es el lugar de estudio, se ilumina localmente la palta porque hay un montón de árboles exóticos de persa americana, que es la palta, o aguacate también se ilumina en Centroamérica, es nativa de Centroamérica. La ecoregión selva paranaense se encuentra únicamente en el territorio nacional, en la provincia de Misiones, en el centro norte de la provincia, también se lo encuentra en Brasil y Paraguay, pero Misiones alberga uno de los últimos sitios continuos de esta ecoregión. El distrito florístico característico de la zona de estudio es el de palo rosa y palmito, que son dos especies endémicas de la selva paranaense, y están en serio peligro de extinción, ya que se encuentra el palo rosa en el libro rojo de especie amenazada de la UICN. Bueno, quiero aportar un poco sobre el área que fue creada en la necesidad de conservar uno de los últimos sitios de selva, ya que en los años 80 se inicia un plan para la construcción de una represa hidroeléctrica. En febrero de 1986 hubo un convenio entre el Ministerio de Ecología y EMSA, que es Energía de Emisiones Sociedad Anónima, y el Museo Argentino Bernardino Rivadavia, para hacer un estudio, un relevamiento de flora y fauna del lugar, para concientizar y ver la necesidad de crear un área protegida. Y en ese estudio se vio la urgencia de conservar esa área, y entonces se crea el parque, por ley provincial 16 barra 26, en el año 1990. La cuenca del arroyo Uruguay conserva más o menos 25.000 kilómetros cuadrados. Voy a la siguiente. El parque provincial está ubicado en la cuenca, que te lo dije, que está enmarcado por la Sierra Victoria al norte, de 70 kilómetros aproximadamente, y la Sierra Morena al sur. El relieve es declinante de este a oeste, es decir, en la frontera con Brasil, en la localidad de Bernardo de Yrigoyen, llega a una altura más o menos de 800 metros sobre el nivel del mar, y va descendiendo hacia con la frontera de Paraguay que tenemos con el río Paraná. Bueno, el distrito florístico del Palmito y Palo Rosa, que son selvas mixtas con formaciones boscosas asociadas a dos especies en particular, Aspidosperum polineurum, que es el palo rosa, y Euterpe dulis, que es el palmito. La distribución natural de estas dos especies se enmarca solamente en esta área del territorio nacional, o sea, no se encuentran de forma natural en ninguna otra parte del país, que ambas especies son de importancia para la conservación, ya que están en peligro, y así necesitamos conservar estas áreas para que no se pierdan en el tiempo y no se extingan. Bueno, el objetivo general de mi trabajo fue evaluar la restauración natural de especies nativas bajo el docel de Exótica en un sector del Parque Provincial Uruguay, y proponer alineamientos para su manejo. El objetivo específico fue determinar la riqueza de estructura del estrato arbóreo de árboles exóticos, determinar la abundancia y dominancia del Palo Rosa, Aspidosperum polineurum, y determinar su autobúsqued predominante, realizar una propuesta para el manejo posterior de la vegetación nativa. Bueno, a modo de introducción, la restauración natural es el proceso de regeneración a través del tiempo de un sitio degradado de causa natural, ya sea por una tormenta, por ejemplo, cae un árbol y eso se empieza a regenerar, o de forma antrópica, que esto se debe a causa del hombre, cuando se deforesta, ya se cambia el uso del suelo, con prácticas como la ganadería, monocultivo, y en el lugar de estudio, se está dando el proceso de restauración o regeneración natural desde el año 1990, con la creación del área, todas las personas que vivían en el lugar se fueron trasladando a otras zonas. Bueno, metodología. La técnica utilizada fue un maestría en parcelas, que fue de crear una parcela de 10 por 10, de 10 por 10, perdón, me interrumpieron, fue hacer una parcela de medición de una hectárea, que serían 10.000 metros cuadrados, y en este esquema le puedo mostrar que elegí 10 parcelas de 10 por 10 metros, así el mostreo era representativo de todo el lugar, y fui poniendo aleatoriamente los números del 1 al 10, y con este mismo esquema fuimos al terreno y delimitamos las parcelas. Bueno, para el relevamiento se hizo una parcela de una hectárea, lo que hice fue pararme en un punto central, con un GPS, marqué ese punto, y con una cinta métrica caminé 50 metros hacia el sur, lo mismo hacia el norte, marcando cada punto, y lo mismo de este a oeste, así delimitando las parcelas. En cada punto, además de marcarlo en el GPS, puse una vara con un papelito, una bolsita o algo, para que se viera, para ubicarme mejor en el terreno. Dentro de la misma, se seleccionaron las 10 parcelas, que ya mencioné, y en esas parcelas, lo que hice fue relevar todos los árboles mayores a 10 centímetros de edad, entre especies nativas y especies exóticas. Acá le dejé marcado el cuadrito, de cómo quedó en el terreno la hectárea delimitada. Bueno, regeneración natural. En esta parte del trabajo se dividieron en dos grupos, regeneración natural mayor, que fueron tomados valores de renovables mayores a 50 centímetros de altura, y regeneración natural menor, que eran menores a 50 centímetros de altura. En el rango de tamaño de mayores a 50 centímetros, lo que hicimos fue delimitar 20 parcelas de 5 por 5 metros, en el interior de las mediciones de árboles, que eran de 10 por 10, para que sea más fácil el trabajo, lo que hice fue simplemente dividir las parcelas de árboles, que tenían 10 por 10, porque se toman datos diferentes, entonces me sirvió igual la parcela que ya estaba marcada y delimitada. Y en el rango de hasta 50 centímetros de altura, se delimitaron 20 parcelas de 2 por 2 metros, también contenida dentro de las parcelas mayores, ya que los datos son totalmente diferentes. Bueno, el procesamiento de datos. Hicimos en planilla el cálculo de Excel, se calcularon índices de diversidad del ecosistema, como el índice Shannon, que se representa como una H, que es un índice para medir la biodiversidad específica, se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5. Pero los valores normales de los bosques son entre 2 y 3. Pasando 3, ese bosque es muy diverso. Y cuanto más alejado del 5, es menos diverso. Y también utilicé el índice Simpson, también conocido como el índice de la diversidad de las especies o índice de dominancia. El índice Simpson representa la probabilidad de dos individuos dentro de un hábitat seleccionados al azar, pertenezcan a la misma especie. Es decir, cuanto más cerca el valor de este índice a 1, existe una mayor posibilidad de dominancia de la especie. Por ejemplo, si es un monocultivo, va a ser, por ejemplo, un pinar, el índice Simpson va a ser 1. Y cuanto más alejado esté, por ejemplo, una selva, está muy alejado de la luna. Bueno, resultados. En este gráfico, pude, grafiqué, la cantidad de especies, el porcentaje de especies nativas y exóticos de árboles. El 75% de las especies eran de árboles nativos y solamente el 25% de árboles exóticos. Se encontraron un total de 24 especies nativas y 8 especies de árboles exóticos, dando una riqueza total del 32. La riqueza de especies nativas en relación al área medida, que es un 10% de una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, se considera aceptable, ya que el ecosistema presente tiene una cobertura vegetal de docel exótico muy grande. Bueno, en el reglamento de la estructura se encontraron 1.160 árboles por hectárea, con una mayor predominancia de especies exóticas en la densidad total y el área basal o dominancia total. 59% de la dominancia de área basal fue de especies exóticas y solamente 41% de especies nativas. Es decir, hay más diversidad de especies nativas, pero mayor dominancia de especies exóticas, un mayor número de individuos de especies exóticas y con mayor área basal. Bueno, acá dejo el cuadrito de las especies encontradas, con la superficie total medida fue de 0,1 hectáreas, o sea, 1.000 metros cuadrados, un total de 68 individuos de árboles exóticos, un área basal por hectárea de 36,6, que es una barbaridad, casi un 25% más de lo que dio los árboles nativos. El índice de Shannon dio 1,59, que es un índice que indica una diversidad baja, ya que solamente 8 especies, y el índice de Simpson también 0,30, indicando una diversidad baja. La lista fue de 8 especies, kaki, limón, mandarinas, mango, níspero, palta, pino y tunca. El que más representatividad tuvo fue persia americana, es la palta o aguacate, con 35 individuos, con un área basal total de 2,38, que es muchísimo, encontramos palta de casi un metro de edad, es muchísimo. Bueno, lo mismo hice con los árboles nativos, la superficie de medida es la misma, 10 parcelas, 10 por 10, que dio un total de 0,1 hectáreas, la cantidad de individuos fue de 48, un área basal dio de 28,42 por hectárea, que como ya lo dije, fue casi 25% menos de lo que dio el estrato arbóreo exótico. El índice Shannon fue de 2,91, que es lo aceptable para un bosque de este tipo, que indica una buena diversidad, no tan buena, pero aceptable. Y el índice de Simpson dio de 0,07, también el mismo valor aceptable para un bosque, y además que es un bosque que se está recuperando. Bueno, la lista de los árboles nativos, el que más representatividad tuvo fue el nectandra megapotámica, que es el laurel negro, con nueve individuos, y lo que llama la atención es el palo rosa, o aspiospiroma polineurum, que es solamente un individuo representado en el lugar adulto, con 0,39 de edad. Bueno, las 10 especies nativas con área basal, que la dejé en este gráfico, fue, el primero fue el laurel negro, con 42,27 de IBI, que el IBI es el índice de valores e importancia, es decir, el peso ecológico que esa especie tiene en su ecosistema. La cancharana en segundo lugar, el maría preta, y el palo rosa en cuarto lugar, es un dato relevante por la importancia de la especie, ¿no es cierto?, en este ecosistema y en el distrito florístico. Bueno, lo mismo para regeneración natural mayor, dejé un listado de las 10 especies relevadas con mayor representatividad, en el que se queda en primer lugar, el carayabola, con 205 individuos, y en segundo lugar, el palo rosa, con 192 individuos de regeneración natural mayor, que son mayores a 50 centímetros de altura. Es un dato importantísimo, ya que no es nada que el palo rosa quede en segundo lugar. Muchísima regeneración de palo rosa. Un total de 14.640 individuos por hectárea. Esto indica una regeneración natural mayor no tan activa. Esto se debe a la densidad arbórea, que tapan la luz, y no entra tanta luz. Se van a dar cuenta en este siguiente cuadro que la cantidad de individuos de renovables menores a 50 centímetros fue de 28.375, que es casi el doble de lo que la regeneración natural mayor, que esto sí indica una regeneración natural muy activa. La cuestión es por qué ahí germinan los renovables pero no llegan a crecer. Entre las especies que más representatividad tuvo fue el palo rosa con 37 individuos, después el carayabola, laurel negro, palmito en cuarto lugar también, asociado al palo rosa que son las especies claves y sonidas y se le cortó ¿qué pasó? Aguardemos un momento ya va a volver y venía bien venía re bien no le faltaba mucho ¿no, Fernando? no, no hay demasiadas diapositivas después se le habrá cortado la luz se le habrá cortado la luz porque congeló ahí la escribo qué pena ¿no? no se puede poner en stop la la transmisión la transmisión más que empezó nervioso pobre y después se relajó bien decí que ayer se habló de esto que podía pasar perdón que reinicie la transmisión mil disculpas Marcos Norma lo que digo para cerrar los nervios ponete una viroma en la mano y movele así y eso te relaja por eso te escribí en el chat pero no te da tiempo de leer si vos estás nervioso claro no, no, no no leí nada ya me imagino ¿Fernando? sí está volvimos a la transmisión dale bueno mil disculpas a todos los presentes hubo un inconveniente de internet así que bueno ya hemos recuperado la transmisión así que bueno le pedimos a Rodrigo que continúe con la presentación de su trabajo gracias por entender bueno disculpen el problema de conexión fue mío así que bueno seguimos y muchas gracias iluminación en el gráfico se puede notar que 70% de las parcelas relevadas tenía una iluminación oblicuánicamente es decir que no llegaba luz directa al suelo entraban por los poquitos rincones que tienen de entrada en el docel superior 10% de luz buena que es luz vertical parcial y vertical plena solamente 10 o sea 20% de las parcelas solamente tenía luz buena y el 80% de luz no tan buena y a veces nula en esta imagen abajo a la derecha se puede notar el suelo descubierto con repleto dos haracas sin presencia de sotobosque herbáceo y esto se debe a la falta de luz bueno estructura vertical se observó en la mayoría de las parcelas solamente dos estratos el estrato del docel superior y el estrato de sotobosque abajo con la regeneración natural germinando el estrato arbustivo casi nulo no encontramos arbustos eran o árboles o germinación de esos mismos árboles que están creciendo en el suelo sin presencia de bambucia las bambucias son las tacuaras tacuapí tacuarembó y todo esto es asociado a la luz que no llegaba al suelo en toda la mayoría de las parcelas el 80% no tenía luz buena bueno conclusiones y recomendaciones la vegetación nativa resultante del proceso de restauración o regeneración tiene una composición muy valiosa para proyectar un manejo adecuado de esta área que es muy importante a nivel de ecosistema asociado también a que hay dos especies muy claves como apiospena polineuro ni también uterpedulis los resultados del relevamiento arbóreo indican un ecosistema de muy elevada densidad de árboles exóticos que está muy ocupado por árboles exóticos la elevada cobertura del docel arbóreo se evidenció en las condiciones de iluminación como ya lo dije el 80% de la misma no tienen un nivel de iluminación muy bueno prácticamente no reciben luz las opciones de manejo para esta área deberían garantizar un ambiente adecuado para la regeneración sobre todo el crecimiento de la de todas las especies que conviven en ese lugar pero resaltamos en particular el palmito y palorrosa por su importancia el ciclo de regeneración de especies nativas en general en los ecosistemas y el crecimiento de los renovables ya instalados requieren mayores niveles de iluminación que los que se observan actualmente en ese lugar considerando todo esto lo que se recomienda en este trabajo es realizar aperturas graduales del docel a través de la eliminación de las especies invasoras o exóticas con el objetivo de disminuir la densidad y dominancia del docel arbóreo que es el que está impidiendo el paso del bus y esta liberación tendría que ir rebajando porcentajes de área basal para permitir el desarrollo de la vegetación nativa y aumentar los niveles de regeneración natural la idea principal es que se vaya eliminando de a poco obviamente y gradualmente las especies exóticas quedaron en ese lugar y se necesita un manejo las técnicas para la extracción de los árboles recomendada es el anillamiento de los árboles más grandes es decir entre 25 o 30 centímetros de edad para arriba es anillar para evitar que tenga un impacto sobre los renovables si uno va y lo corta no va a tener un impacto negativo en el lugar entonces lo mejor es ir cortando los vasos de alimento que tiene entre la raíz y las hojas para que el árbol muera en pie y de los más pequeños es decir los renovales de la especie exótica con técnica de reducción cortarlo porque no va a tener impacto sobre todo en la regeneración natural y lo que se recomienda es que transcurría un tiempo más o menos dos tres años de la aplicación de tratamiento se vuelva a realizar un relevamiento o sea un trabajo como este para decidir la oportunidad y la intensidad de la siguiente intervención lo que se busca con esto es que que se pueda ver si el tratamiento fue óptimo si se está yendo bien si se necesita otro tipo de intervención y si es lo correcto o no bueno acá le dejo un poco de la bibliografía que usé y para el final puse algunas imágenes que me gustaría compartir con ustedes que son imágenes de trabajo acá se puede ver un renoval de palo rosa es increíble como algo tan tan chico e insignificante llega a ser algo tan grande el palo rosa es uno de los árboles que llega a más altura la selva pranaense entre los 40 42 metros más o menos que eso ya es el trato emergente que son los árboles que llegan al techo de la selva bueno acá en la primera imagen a la izquierda estoy anotando el relevamiento anotando las especies identificando estoy parado al lado de un de un renoval de palo rosa y atrás se puede ver un cordón que usamos para delimitar las parcelas para que nos sea más fácil con un cordón atamos y delimitamos las parcelas para el relevamiento usamos el conocimiento de mi orientadora que me ayudó muchísimo en el tema de la identificación y cuando no sabíamos o estábamos en duda en el relevamiento lo que hacíamos era sacar fotos o llevar hojas para mostrar a sus compañeros que también nos ayudaron muchísimo bueno acá lo mismo estoy con hojas y anotando en las planillas que teníamos para la regeneración y los árboles lo mismo y en la imagen de la derecha estoy midiendo el DAB de un árbol bueno acá en esta imagen que me gusta muchísimo la primera a la izquierda son renovales de palmito y a la izquierda renovales de palo rosa que fue como el objeto de estudio las dos especies debido a su importancia y que además la única zona de la provincia o del país si se quiere decir que ahí entre el parque nacional Iguazú y el parque provincial Uruguay que son las zonas con mayor cantidad de población natural bueno para finalizar quiero mostrarles un video no tienen mucho que ver con el trabajo pero fue algo que me sorprendió muchísimo y quería compartirlo con ustedes cuando estábamos haciendo el relevamiento escuchamos un ruido y bueno pasó esto bueno fue una tropa de pecarís labiados que talla su pecarí que nos sorprendió visitan mucho esa zona ya que al estar presente la especie exótica y además que son frutales como el persia americana que es la pata y magífera índica que es el mango cuando están fructificando son ideales para que la fauna nativa se aglomere en ese lugar y a la vez también es un problema para los guarapaki para el área general ya que atraen a los cazadores furtivos que utilizan eso para hacer cebas que son básicamente esperan los bichos para para cazarlos el trabajo en general me sirvió muchísimo para el crecimiento personal y profesional ya que yo no me veía haciendo un trabajo final de pasantía de de este tema la verdad siempre fui un apasionado de la fauna yo ingresé a la carrera sabiendo que iba a ser un una una tesis o un trabajo final de algo de fauna algo de relevamiento y se me cambió muchísimo la cabeza al conocer porque como como dicen el conocimiento es muy importante y y bueno nada agradecer quiero agradecer primero a mis orientadoras que me dieron todas las herramientas y las bases para generar un trabajo como este que la verdad ni yo puedo creer lo que lo hice y al director de áreas protegidas Javier Patser también que me dio el permiso para ingresar al área al ex jefe del área también Roberto Matuchaca y al actual encargado del área que es Omar Darío Barroneo Fleita que también me ayudó muchísimo y a Javier López que me ayudó con los índices que eso también no lo no lo sabía y lo tuve que aprender y elevó un poco más alta la vara en el trabajo y nada eso es todo quiero dar las gracias a todos por escuchar y y eso fue mi trabajo final bueno gracias Rodrigo por la presentación muy interesante ahora vamos a pasar al panel de preguntas por parte de los evaluadores así que bueno en primer lugar le damos la palabra al ingeniero Marcos Radins que que fue el principal evaluador del trabajo escrito así que bueno Marcos adelante si tienes preguntas ahí está ahí me escuchan sí bueno primeramente realmente el trabajo me pareció muy lindo muy sorprendente y particularmente en el lugar donde lo hiciste me encantó y aparte conozco la gente con que estuviste ahí con Clara después la gente del parque que lo conozco el parque muy lindo y un trabajo muy interesante y es el del video por último también me encantó porque realmente eso es parte de la vida del guardaparque vos tenés que estar en el campo y te pasan esas cosas después llegas a ver animales hermosos así a veces te pueden llegar a asustar también porque si son medio grandes la banda te da gana el correr bueno perdón eso fue lo que me olvidé de decir que en un momento estábamos por trepar un árbol porque se nos venían y se nos venían y bueno qué vamos a hacer qué vamos a hacer trepamos hasta que empezamos a hacer ruido a aplaudir silbar hasta que se fueron viste porque si no íbamos a trepar no nos quedaba otra si si no ves que yo sé porque me pasó una vez así que pasaron cerca y te pegan un susto importante porque hacen mucho ruido cuando se acercan y con respecto al trabajo que realmente me gustó me encantó en principio por ahí tuviste un pequeño detalle en los primeros trabajos que me llegaron pero después avanzó muchísimo y realmente muy lindo el trabajo lo que sí me gustaría hacerte una pequeña acotación cuando vos estabas hablando de los números de individuos por individuos de renovales por hectárea vos presentás que el palo rosa tenía 37 el carayagola 33 te doy como ejemplo vos lo presentaste por número de individuos por parcela y vos en la presentación lo tenés como número de individuos por hectárea lo llevás sería una persona que mira desde afuera cree que 37 en relación a 8000 árboles por hectárea ¿entendés? tenés que llevarle toda la misma relación para que sea comparable es un detalle ahora en tu presentación claro si en la presentación se nota ahora que me lo dices noté ese error pero en el trabajo escrito si está descrito renovales por hectárea y también por no, no yo vi no, pero por eso te aclaro acá nomás para que que ese pequeño detalle de la presentación respuesta muy bien excelente para mí me encantó el trabajo y muy lindo realmente interesante sí perdón quiero hacer una acotación que como como dijo primero me costó un poco llevarle el ritmo el primer trabajo a este trabajo final avanzó muchísimo como dijo y me pareció que crecí muchísimo como futuro guardaparque con este trabajo bueno otra pregunta Marcos no, no para mí preguntas sobre el trabajo realmente interesantes aparte yo ya lo leí y lo tengo bien entendido una cosa esa área donde vos hiciste el trabajo previamente antes de que se conforme el parque era una chacra era una zona productiva por eso por ese motivo hay esa especie ¿no? esa especie de agrícolas este han hecho algún relevamiento si lejos de esa de esa área donde está más concentrado esa especie hay individuos de palta kiri mandarina entre otras en otras áreas del parque obviamente por la incidencia de la fauna que aprecian mucho ese tipo de frutas si todavía no hay estudios creo que este es el primero en esa área por eso justamente era importante hacer un buen trabajo para que sea un puntapié para otro trabajo final o otro trabajo sin final pero no no encontré relevamiento de esa zona de este tipo después otra cosa me pareció interesante que debajo en Sotobosque no había tacuara eso es importante porque permite la regeneración de las leñosas entonces eso es un beneficio para después el manejo el correcto manejo que tengas del área o sea que debajo de las tacuarales casi prácticamente no hay regeneración por qué crees que no no hay tacuaras por el motivo lo lo principal fue me parece la falta de luz porque al entrar un claro de luz lo primero que aparece y lo más invasivo de manera natural en un bosque como este son las tacuaras justamente yo creo que por eso también no hay herbácea por la falta de luz y tacuaras también lo mismo Fernando una cosita perdón es mala profe también podría contar que ella entiende más que yo pero cuando uno va a hacer el aclareo hay que cuidar también que pero bueno cuando florece la tacuara es cada tanto nomás porque se florece dispersa y si vos tenés un claro abierto la tacuara entra y entra con todo Fernando si estoy pensando lo interesante que es el trabajo final aborda un tema que tiene que ver con la flora de un lugar específico sin embargo la problemática que impulsa todo es un problema creo que con la fauna y la relación del trabajo de Guaraparte y los cazadores así que por ahí lo que me gustaría escuchar es bueno cómo surgió toda esta idea de trabajar de ese tema y cómo se afrontó esa problemática a partir de un estudio de flora el tema en particular fue mi orientadora Clara fue la que me propuso un día che no te recibiste todavía tengo un trabajo acá para una tesis siguiendo un rumbo cazadores cazadores encontraron muchísimas plantas de palta y abajo de esa palta había mucho palo rosa y la idea principal del trabajo era bueno hacer un control de exóticas ir a hacer control directamente y luego hablando con Clara me dice bueno vamos a buscar a alguien que sepa el tema y ahí me dijo me presentó a Norma que justamente ella es la que sabe del tema y nos cambió totalmente la cabeza al decir no está bien ustedes quieren hacer control pero ni saben si ese protector de exóticas está haciendo bien o mal la regeneración del palo rosa entonces bueno lo que yo le recomiendo es hacer un relevamiento y hacer una propuesta nomás porque ya es para otra tesis o sea si yo voy a hacer relevamiento y también el manejo se va a prolongar mucho entonces me parece que eso fue como surgió el trabajo y porque primero iba a ser un control y después se terminó haciendo un relevamiento o un estudio para saber cómo estaba esa área y para generar lineamientos para un futuro que eso va a ser un tema para una siguiente tesis y yo voy a estar ahí disponible para el estudiante que quiera seguir con ese estudio porque me parece un área importantísima y también un tema que me gustó muchísimo y voy a seguir aprendiendo ya que me voy a seguir capacitando para saber más Rodrigo la última que me surgió ahora cómo crees que afectaría el manejo de esas especies exóticas que tanto aprecian las especies de fauna cómo afectaría la fauna porque si vos sacás esa especie los pecarís que viste se van y se alimentan de la palta de la mandarina del mango del níspero y a lo mejor en épocas muy secas esas especies exóticas son las que por ahí le proveen de alimento en cambio las nativas por ahí hay épocas que no producen y cómo crees que afectaría ese manejo tendría alguna consecuencia que vos creas para mí no tendrían consecuencias muy graves ya que al desplazar esa especie van a tener que desplazarse a otros lugares también las especies nativas y para mí sería muy beneficioso con el tema de la cacería que el lugar es prácticamente contaminado de especies de fauna como los mamíferos que son las preferidas de los cazadores y sería un impacto positivo por ese lado y por el lado de la alimentación de la fauna no creo que tengan muchos problemas ya que el área es bastante extensa y tiene diversidad de especies comestibles para ellos bueno no sé si los demás tienen más preguntas y si no bueno podemos sí dale dale perfecto perdón ahora demasiado lindo el tema fíjate sería lo que estaba pensando ese es el parque provincial un sector aparte están los cuidadores tan cerca si vos sacas las plantas exóticas estás liberando el espacio que los pecaríes vayan al campo vecino sería hay que ver el pro y el contra como dice Pablo si vos les sacás eso pueden ir al campo del vecino y ahí sí lo van a cazar dentro del parque para mí es complejo que entren a cazar ahí pero bueno igual cazan ¿no? sí está más o menos 25 kilómetros más o menos entre la frontera que linda con los con las chacras vecinas está bastante lejos no es muy cerca del lugar donde donde puede decir que se van van a desplazar hacia hacia las áreas de chacra pero el problema de cacería igual es en todos los lugares hasta en la biósfera yaotí que tiene 200.000 hectáreas vas a encontrar el rumbo de cazadores es un tema muy extenso para abordar lo importante que es entonces antes de hacer un manejo repensar las cosas porque hay varios puntos de vista acá uno es bueno el problema es que es un centro donde hay varios cazadores por otro lado también está si sacas las plantas exóticas realmente es un beneficio para ese sector del ecosistema o un perjuicio hacer un análisis previo antes de poner la mano me parece que esa es la parte importante para el crecimiento de un técnico guardaparque así que por mí si me permiten puedo hacer un pequeño aporte escuchando a Rodrigo y bueno y ahora toda esta conversación que se desata yo creo que ese fue el objetivo también de este trabajo no sé desde mi perspectiva por ahí Rodrigo se puso las pilas y aprendió un montón de cosas que yo creo que un guardaparque debe manejar porque el manejo para la conservación también exige todo esto que estamos viendo poder tener un criterio para porque ahí hay que equilibrar objetivos no se puede hacer quizá una recomendación esto fue un trabajo integrador pero que puede despertar esto que estamos discutiendo que un área tiene que ser manejada de manera integral ahí hay que repensar los objetivos porque estamos pensando no solamente en el caso de Rodrigo el foco estaba puesto sobre conservar y quizá priorizar un área de alto valor de conservación porque es una asociación vegetal muy emblemática en la provincia pero también están estas otras cuestiones por eso el manejo y todo lo que está propuesto es recontraprudente dice bueno hagamos una pequeña apertura evaluemos porque también hay que ver el efecto sobre la fauna el efecto sobre las bambuses algo que ustedes plantearon sobre las invasoras pioneras que copan un lugar y que también cortan todo un ciclo de regeneración que uno está queriendo favorecer o sea hay un montón de cosas que hay que poner en el análisis ese era el objetivo y yo creo que ese es la mayor ganancia el mayor valor del trabajo para Rodrigo que es como guardapar que tuvo que abrir la cabeza y pensar un montón de cosas y ojalá que sirva para también en el futuro replantear la formación de nuestros guardaparques también o sea yo siento que él tuvo que aprender solo un montón de cuestiones de relevamiento de la vegetación de procesamiento de los datos de análisis y de propuestas todo en el trabajo por eso para él es ganancia absoluta el trabajo porque le abrió la cabeza y le deja lleno de preguntas que creo que es lo que muchas veces sucede cuando uno tiene que manejar un área manejar de verdad a una situación real entonces me parece que esa es la ganancia del trabajo bien gracias Norma y bueno como decía es interesante porque primero tener una regeneración ya con una altura suficiente como para sortear algunas competencias y eso generaría después un sotobosque que no permita crecer tacuara que es la que generalmente produce algún efecto negativo sobre la regeneración entonces bueno obviamente que las propuestas de manejo son necesarias y bueno esos son trabajos a posteriori a realizar ya sea por vos como futuro guardaparque o compañeros compañeras que quieran hacer ese trabajo y bueno y una última ¿qué perspectiva tenés vos ahora futuro a partir de este trabajo ya después suponiendo que ya te recibís de guardaparque ¿qué perspectiva tenés en trabajar acá en misiones irte a otra provincia entrar en parques nacionales ¿qué perspectiva tenés? por ahora mi idea es empezar al sistema de áreas del ministerio de ecología ya que con el trabajo me abrió un montón de puertas conocí mucha gente importante para la conservación obviamente y a través de eso me pude tramitar el carnet de guardapá un honorario o sea que yo ya prácticamente estoy trabajando para el ministerio de forma honoraria pero bueno ya estoy dentro del sistema y con el título para una futura incorporación sería buenísimo y sí la verdad me encantaría trabajar acá amo amo misiones amo la selva y me gustaría muchísimo trabajar acá buenísimo gracias Rodrigo entonces si están de acuerdo Fernando Marcos y Valeria le podemos mandar a Norma y a Rodrigo a sala de espera para definir ya la nota y darles la devolución y después bueno dale Fernando no sé si cortas la transmisión y los mando a ambos no sé Gracias.